Tu me enamoras con tu sencillez Es tu forma de ser No te complicas si me quieres ver Es tu forma de ser Así yo te amaré Es tu forma de ser Así te sentiré Con tu forma linda me llevas al otro mundo Por eso con amor, con amor te lo hundo Pa' donde invitas yo de una me le sumbo Con ese cuerpo quisiera andar el mundo Me gusta mucho y dame y yo me unto Si bien lo sabes que va profundo Tu tienes la clave en un segundo Haces que trame y estemos juntos Y me gusta cuando me besas Me encanta cuando me tocas Me gusta cuando sonrojas Así me matas Y me gusta cuando me besas Me encanta cuando me tocas Me gusta cuando sonrojas Así me matas Tú me enamoras con tu sencillez Es tu forma de ser No te complicas si me quieres ver Es tu forma de ser Así yo te amaré Es tu forma de ser Así te sentiré Es tu forma de ser Búscame y aliméntate Calma tu hambre de una vez Así mismo, así es Tú sabes hacerlo bien Búscame y aliméntate Calma tu hambre de una vez Así mismo, así es Tú sabes hacerlo bien Controla mi mente Controla mi ansia Tú sabes hacerlo bien Controla mi labia Controla mi labia Tienes la magia Tú sabes hacerlo bien Búscame y aliméntate Calma tu hambre de una vez Así mismo, así es Tú sabes hacerlo bien Tú me enamoras con tu sencillez Es tu forma de ser No te complicas si me quieres ver Es tu forma de ser Así yo te amaré Es tu forma de ser Así te sentiré Es tu forma de ser Es tu forma de ser Manito lanza, crece Es tu forma de ser Crece y recorre Es tu forma de ser No, 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 no Es tu forma de ser Búscame y aliméntate Calma tu hambre de una vez Así mismo, así es Es tu forma de ser Búscame y aliméntate Calma tu hambre de una vez Así mismo, así es Es tu forma de ser Búscame y aliméntate Calma tu hambre de una vez Así mismo, así es